Música Hola poderosos amigos y poderosas amigas Bienvenidos una vez más a mi canal Aquí estoy con mi camisa de wow No vieron nada, no vieron nada Aquí estoy con mi camisa de Chop Power Porque es una ocasión especial por fin El modo historia de Beyond ya está listo Después de tanta espera, es una de las cosas más esperadas Al menos por mí, porque yo prefiero Más cañada en cosas, prefiero cañada en modos de juego Más cosas para hacer Porque creo que eso lo haría un poco más interesante Pero eso es mi opinión, no sé ustedes que opinan Y antes de empezar con el video, les quería decir que Los que quieran, pueden hacerse un juego Déjenmelo en el Facebook, ahí como un mensaje Para Chop Power, algo así No sé cómo les quieran llamar, sería interesante Comencemos con los saludos Saludos, abrazos, saludos y abrazos Ahora bien, será un segundo video El día de hoy, reponiendo el video De... no me acuerdo que día fue Pero un día que no subí video Así que, bueno, aquí se los repongo Se los voy a poner ahí No siempre voy a poder reponerlos Justo salió la actualización de Beyond Justo cuando pensaba hacerlo A darle Bueno, acá estamos ya en el juego Oh, le cambiaron la música de nuevo Ahora sí es como una de Naruto Muy buena, muy buena lección Muy buena lección De veras está muy buena Bueno, a ver Acá ya vamos a ver los cambios Les voy a explicar de qué trata esta actualización Ahora que ya estamos en el juego Lo primero es, chicos No hay código nuevo Al menos por ahora No sé si luego vayan a poner uno Pero por el momento Lamentablemente No hay códigos Así que Y chicos, recuerden que yo no creo en los códigos A veces me piden código Tras código Y yo no los creo Yo tengo que esperar a que los creen Vamos a ver primero Antes de probar la historia Que venga ahí Dice beta O sea, que está en modo de prueba Eso quiere decir que todavía puede tener errores Y demás cuando la probemos Pero eso es lo que vamos a probar luego Porque primero está El Kei Genkai De Itachi Para su Mangekyo Estaría genial Cambio la música acá también Oh, es para la de Naruto Cuando se transforma Si no me equivoco Bueno, vamos acá El evento Sikage Esta vez no tengo tantos tries Pero sí tengo unos cuantos Así que Bueno, vamos a hacer lo siguiente Vamos a intentar sacar El Mangekyo de Itachi A ver si nos puede salir Es un Kei Genkai raro No sé sus probabilidades No sé si será Uno en 300 Uno en 500 Uno en 600 Pero la cosa es que es uno de los raros No es fácil de obtener Así que Les dejo ese dato Así que bueno Vamos a tratar de sacarlo Los voy a dejar con Con estos elementos Yo sé que me van a decir Que uso otros elementos Y lo que sea Pero al fin y al cabo Como les digo Esto siempre será suerte Y si me va a salir Me va a salir Y si no me va a salir Pues ni modo Ya buscaré a alguien Que sí le salga Pero vamos a intentarlo Voy a tirarme todos los tries Aquí en este Kei Genkai de Itachi Vamos a cambiar el ice Porque el ice Aunque me gusta Está consumiendo demasiado Demasiado el chakra Y no lo veo conveniente De esa forma Solo estoy usando Su tercera habilidad La cual es muy buena Para asesinar Lim Nuestro primer try Me ha dado un sharing gum Vamos a ver Oh También han agregado Mientras sigo haciendo tries Han arreglado El Jin Cloak O el modo de Jin Churiki De Naruto Le han puesto otro diseño Yo todavía no lo he visto Lo voy a estar viendo Con ustedes Lo voy a estar probando Luego que termine Hacer los tries Y el modo de story Y todo También han agregado Un nuevo compañero Que es a Pain Pain de compañero O sea Pain ¿Quién no va a querer a Pain? Se consigue de dos formas Dentro de los Akatsuki Cada dos horas Que por cierto han arreglado el bug Ya no más Bug de los Akatsuki chicos Ya no van a poder entrar más de gratis Ahora sí necesitan el Game Pass Para poder obtenerlo Dos horas En su lugar Donde sale Y seis horas afuera Que sale de gratis Pero seis horas Hay que parar seis horas Normalmente el juego me saca antes de eso Así que No sé cómo voy a hacer Ok Este es el tiro de suerte Este es el definitivo En este me va a salir algo En este es Este es Este es Vamos vamos Sal, sal, sal De una vez El Ice me adora El Ice me ama Ok ¿Sabes qué? Vamos a usar la estrategia De no lo quiero No lo quiero Sinceramente no lo quiero ¿Para qué? Yo quiero un Hangekyo Ditachi Yo ¿Para qué? Nada Nada Yo sí lo quería ¿Por qué no me saliste? Puede que sea difícil Puede que realmente Es increíble como ustedes En los comentarios Me dejan A mí me sale el primer try A los 15 try A los 5 try Son muy suertudos De verdad Los felicito Porque sé que ahora Justo ahora que yo estoy Intentando esto A algunos de ustedes Ya les salió Hizo justo esto Que yo estoy haciendo ahora Justo en este mismo momento Justo, justito, justito Ahora Presionaste ese botón Dijiste try Y... ¡Pla! ¡Mangekyo Ditachi! Pero eso es ustedes Eso es ustedes Que son suertudos A mí no me ocurren Normalmente Aunque Como muy chiquito Tuve bastante suerte Porque el Fingham Es uno de los más raros Que hay Hasta ustedes Lo desprecia Y digan Que es feo Igual es uno Muy raro Es uno muy raro Me estoy fijando Que el que Lo voy a aburrir Así un spin Tras otro spin Va a ser muy aburrido Sinceramente Extraño el momento Cuando yo le daba Los tres ¡Pla! Le daba spin A todos Y era mucho más rápido Era mucho más rápido Hacía que el video La grabación Fuera más rápido Así les podía mostrar Rápidamente Pero sinceramente Pero sinceramente No pienso cambiar El momento El tormenta Menos todavía Porque es el que Cae más exagerado Que existe Hasta el momento Hasta que no le feen Pero por el momento El daño es Exagerado Y el chado Chado si lo podría cambiar Porque ya no estoy Entrando tanto Pero me sirve Para cuando salgan Cosas nuevas Pues por mientras ¿No? Por mientras A los chicos Que están tratando De salir en el video Están un poquito Hacia al lado Están tratando Ahí Ya miren el chat Si ya no les respondo Que tengo el chat cerrado Por ahí les avise Están tratando ¡Oye! ¡Oye! Ahí está Se meten Por todos lados Y por ahí Le dica Me quieren hacer lag Me quieren hacer lag Ok Vamos a ver Si ahora me traen suerte Así todos juntitos Mándenme suerte Voy a levantar las manos Ah no Eso es para una jenky dama Lo siento Me equivoqué De Me equivoqué De anime Acá vamos a sacar suerte Bueno ¿No hay un magnet? Eso es un poco de suerte Creo Porque eso es un poquito Más raro de lo normal Hola chicos Saludos Vamos Sal Sal Ahora Te llamo Te invoco Ok Ahora si me están dando lag Mira que esto Que lento Oigan chicos Tranquilicense Tranquilicense Son mis últimos tries Ok Ya salenlo Ya salenlo De momento se puso así Como que No quiero moverme Ah Estoy muy exhausto Ok Mis últimos 8 tries Creo que voy a dejar Lo que sea que me salga Que me sea de utilidad Eso es lo que voy a dejar Para Porque si no Me voy a quedar con algo feo Aunque sé que en cualquier try Podría ser que me salga Como tal Podría ser que no Bueno voy a dejar ahí Con esos 7 tries Me los voy a Dejar Porque ya leí que Por una siguiente actualización Posiblemente salga otra cosa Aunque quizás Un Tsutsu Pero por si acaso Un Kekei en el Kai No me voy a gastar todo Pero así es como se saca El Mangechon de Itachi Ojalá tengan suerte Y puedan sacarlo Lastimosamente en el código Pero cuando vayan Se los estaré dando Vamos a ver ahora El modo historia No me lamento De que no me haya salido Porque ya estoy acostumbrado Ya me siento estoy inmune Ya como que yo voy a estar Y digo No me va a salir A ver Dice beta Le damos ahí Le damos en beta O sea Yo me puse así La camisa y todo Todo emocionado Diciendo Modo historia Modo historia Y mire Le doy No puedo entrar Ah que problema Que mal Yo quería entrar Yo quería entrar Que lastima Bueno ni modo No se puede No me deja entrar Al parecer todavía No lo arreglan Espero que para mañana O algo así Ya se pueda Parece que ha tenido errores Ah yo que estaba emocionado Chicos Yo estaba más emocionado Por esto que por cualquier otra cosa Pero que importa Vamos a darle play Entremos Vamos a ver las siguientes cosas De la actualización Que espero que si estén funcionando Por alguna razón No tengo habilidades equipadas No se por qué Sinceramente No he hecho ningún Ningún prestigio No he hecho nada No he hecho ningún rank up No he hecho nada Así que no entiendo Por qué No las tengo Pero bueno Que importa Vamos a ver Aquí está Pain Aquí está Pain Sale en los Akatsuki Sale cada 6 horas Me parece que 100% La probabilidad 6 horas Por alguna parte De los Akatsuki Para los que no saben De los Akatsuki Este sería el escondite De los Akatsuki Sería por acá Si tienen el Game Pass De los Akatsuki Que sería este Van con Robux Este que está acá Pueden entrar a este lugar A la escondite De los Akatsuki Y por ahí En 2 horas Sale ese compañero En caso contrario Tendré que esperarlo Por alguna parte Aquí afuera No sé dónde No sé dónde Realmente Aún no ha salido Y sería esperarlo 6 horas En mucho tiempo Y hasta ahora El historial Que siempre he tenido Es que como a las 3 o 4 horas El servidor me saca Entonces Esa es la parte Un tanto complicada Ok He conseguido aquí A Brian Yu Que tiene Al compañero Pain Lo sacó A ver Acá Nos va a mostrar A Pain El compañero Imagino que lo sacó Con los Akatsuki Porque Me han pasado 6 horas Ok Acá pueden ver Esta Pain El compañero Se ve genial Se ve súper Me gusta ¿Qué será lo que puede hacer? Vamos a ver Le pediré que me ataque con él A ver qué es lo que hace Él me golpea Pero creo que me golpea De formas normales A ver No sé Sí Por ahora solo golpea normal Me paga 5 de vida por golpe Y hace como un tipo teleport Pero no sé Si hace alguna otra habilidad Tenía Los 3 ataques De Rinnegan Ok Como todos los compañeros Me sigue hasta la muerte Ok Ahí está Ahí está Me ha mandado Wow Ahora sí Ahora sí Ahora esto se está poniendo bueno Miren esto Miren esto No me deja moverme A ver Voy a subir Hace los 3 ataques de Rinnegan Miren 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 Chivaco Tensei También hace el primer ataque Está bueno Muchas gracias Brian De veras Te lo agradezco Está súper Hace los 3 ataques de Rinnegan Es como tener que Kegen Kai Pero afuera Uff Está genial Eso en combate Va a ser genial Wow Que lag Que lag A ver También hubo el cambio En el King Clock Así que me lo voy a cambiar Vamos a ver La diferencia A ver Lo voy a ver en mi Porque ya lo he visto en varios Pero de todas formas Vamos a ver la diferencia Wow Pero hay mucho lag Hay mucho lag Listo Ahora sí Me la active Miren como está Me tuve que mover Desde donde estaba con los chicos Porque si vieron Estaba todo lento Ni siquiera el modo Podía ser la transformación Mirenla Se ve genial Ahora me gusta más Ahora sí Está como que más animada Ok Miren esto Me he quitado el modo Del QB Y aún sigo con él O sea con el chakra Pero sin embargo Ya no lo tengo De hecho Miren No Lo puedo hasta usar Pero ya no lo tengo Miren esto Dejo activado Como para activar el modo Me hace quedar mal Ven Y supuestamente se activa Pero ya tenía hasta Ya lo tenía activo Ok Esto está muy raro Esto está muy raro De hecho me está dando Incluso más vida Creo que se me está aumentando A ver Me lo cancelo ¿Ve? Se canceló supuestamente Y miren esto Lo activo Y se me sigue aumentando La vida Esto es tremendo bug No lo hagan chicos No lo hagan Espero que sea solo a mí Bueno Tremendo bug se ha formado Puedo tener vida infinita Con esto Bueno Ya estamos Esto ha sido el final De este video Espero que os haya gustado Ahí pueden ver Al pain Bueno Esto está super lag Sinceramente Este lag está supremo Miren a pain Ahí Bueno Si es que se puede ver Está super lento chicos Así que esta grabación Bueno Discúlpenme que el video Vaya a salir un poco lag Creo que es el contenido Que le han metido Se ha vuelto más pesado el juego Aquí está pain Hola pain Hola pain Saludos chicos Muchas gracias por mostrarlo Brian Les deseo mucha suerte Que puedan sacar el Mangeki de Itachi Ojalá arreglen el modo de historia De una vez Porque de veras Eso es lo que más emocionado Me tenía Like si les gusta Este tipo de videos Manitas arriba Suscríbanse a mi canal Que eso me ayuda mucho Y activen la campanita Para que sean notificados Cada vez que subo un nuevo video Y sin nada más que decir Hasta un próximo video Chao